Debe ser el padre entonces Porque supuestamente No se nos separa el padre ¿Por qué? Por el cielo de la madre Mira, ¿cómo se ponen cerca de mi? ¿Qué bonito será? ¡Oh! ¡Tú que tengo! ¿Ya? ¿Contenta? ¿Ya han visto los ojos? Espera, te dejan un ratito Mira, que tienes una revisión rápida Mira que no nada Tomate una foto de Nara ahí Mirando el oso pasa Lo pegas ahí en el portal de tu colegio He ido al oso pasa